Porque tú le mentes a él, si yo estoy pa' ti, quítate pa' mí Baby dime porque tú le mentes a él, si yo estoy pa' ti, quítate pa' mí Julieta, Hu o Kazoo es una artista que tomó su maleta y salió en busca de sus sueños sin mirar atrás Y siempre marcando su diferencia con el resto, colocándola bajo la mira de personas con críticas y risas Que con su prejuicio la fortalecían cada día hasta convertirse en la jefa argentina Por esa razón hoy te traigo 10 cosas que no sabías de Kazoo Hola, estás en el canal de Hagamos Tendencia Y si te gustaría ser una de las personas que aparecen por aquí, solo tenés que responder bien la siguiente pregunta Encontrarás la respuesta en el transcurso de este video Y no olvides seguir la playlist en Spotify con todos los hits argentinos, link en la descripción Un caluroso verano de 1993 en el norte de Argentina Más correctamente, en la ciudad de Fraile Pintado, provincia de Jujuy Nacería una niña con un futuro hermoso y diferente al resto Llamada Julieta Cazzuccelli, ha vivido en diferentes partes de Jujuy Pero el lugar que la marcó y lo recuerda como su sitio es la ciudad de Ledesma Con sus padres separados, su hermana mayor y dos hermanastras por parte de su padre Ha sabido transitar su niñez con anécdotas increíbles y desarrollar un gigantesco talento en la música Y gran parte fue gracias a su padre camionero y guitarrista Que encantaba junto a la actual DJ de la familia, su hermana mayor Y de a poco, Kazoo seguiría sumando con ellos Si bien Kazoo tenía mucho talento para cantar, ella no lo demostraba Y solo cantaba cuando no había nadie en su casa Mientras escuchaba su álbum preferido de reggaetón a todo volumen Y era por eso que su hermana se llevaba la mirada del resto Ya que también cantaba muy bien y si lo compartía con el resto Razón por la cual en la familia había como una discusión interna entre su padre y abuelo Ya que el abuelo de Kazoo apostaba a que era ella quien de verdad tenía el talento de futuro Mientras que su padre no creía lo mismo Y se inclinaba más por su hermana Claramente, Kazoo no se enteró de esto hasta muchísimos años después El reggaetón siempre fue su pasión e introducción a querer ser como los artistas que escuchaba Pero en aquel tiempo solo había dos maneras de escucharlos Comprando un disco pirata o la opción que ella aplicaba usualmente Ir al ciber y utilizar Ares para descargar todo el reggaetón posible y pasarlos a un CD Para luego llegar a su casa y escucharlos en un grabador que su padre le había regalado Y entonces comenzar a tomar notas sobre los artistas de cada canción y sobre la canción Así fue conociendo a los artistas y también al reggaetón que le facilitaría su trabajo algunos años después Desde sus 16 años estuvo convencida que la música era lo suyo Pero que difícil era planteárselo a sus padres sin tener un camino claro Por esa razón partió rumbo a Tucumán donde estudiaría cine un buen tiempo Hasta que la universidad tendría problemas con un político y dejaría de dar clases Está claro que no era algo por lo que ella estuviera preocupada ya que en verdad estaba en la provincia por la música Y si bien su música tenía éxito ella quería llegar a Buenos Aires para plantear mejor su proyecto artístico Y que mejor que viajar por estudios O mejor dicho que mejor que planteárselo de esta manera a su madre y lograr convencerla Con 22 años y el dinero justo partió a la casa de una amiga en Buenos Aires Hasta comprar un colchón y alquilar un mini departamento Allí se anotó en diseño mientras que su objetivo principal era trabajar en su nuevo proyecto como Kazoo Incursionando en el reggaetón Claramente un secreto que le ocultaría a sus padres Y entonces me mudé a un lugar donde realmente no conocía a nadie Donde realmente no sabía bien cómo iba a encarar mi vida Pero me inscribo en una facultad de diseño Entonces estudié cine y estudié diseño Y con eso yo tuve todas las herramientas para En el momento que el videoclip Hacer un flyer Hacer un cover art Entonces me armo de herramientas como para poder hacerlo todo Si yo ya sabía cómo iba a ser música Tenía que saber cómo iba a ser de repente el resto Todos conocen al acaso del trap Pero pocos conocen a Juli K Nombre con el cual formó tres bandas de cumbia Todo comenzó en Jujuy Donde la invitaron a ser la vocalista de su primer banda llamada Sensación En la cual componían cumbia norteña Con el tiempo formó su segunda banda en Jujuy Pero esta vez de cumbia santa fecina Y al irse a Tucumán debió formar una nueva banda Con la cual logró cosas muy lindas Y un gran reconocimiento en la movida Esto fue hasta viajar a Buenos Aires Y terminar con su etapa en la cumbia Yo lo daría todo por volver a tenerte Ahí para la familia que no La vida te está cobrando Todo lo que tú me hiciste Dime si Si te gustaría hacerlo así Por haber sido antes de tu vivir Sin que te amores Si bien sus padres no le hicieron faltar nada Desde pequeña le gustaba hacer su propio dinero Y ayudar a su familia A tal punto que con 6 años salía a vender panchos a la plaza Con una amiguita de su barrio Vender su pelo para recaudar dinero Y ya con 13 años hacer billunterí para venderle a sus profesores Y realizar cuadros los cuales los vendía Y lograba recaudar dinero para sus grabaciones Nada, decidimos que íbamos a vender panchos Mi mamá y la mamá y mi amiga Lili Se dividían como los días Nos hacían los panchos y nos los ponían en una conservadora Íbamos a la plaza Teníamos un monopatín Y mientras una cuidaba el puesto La otra daba una vuelta a la plaza en el monopatín Ya de grande en Buenos Aires Debía recaudar dinero para vivir Ir a la universidad Y hacer su música de escondidas Entonces consiguió trabajo como filmmaker Y diseñadora para una banda de cumbia Con quien tuvo la posibilidad de viajar a Europa Pero al regresar perdió el trabajo Por suerte consiguió uno en una oficina Y allí pudo estabilizarse más económicamente Y comenzar a invertir en su álbum maldades Si bien cree en Dios Asistió a una escuela católica Con la cual estaba muy en desacuerdo En muchas de las cosas que enseñaban allí Motivo por el cual Ha tenido muchísimas discusiones con profesores Y discusiones que para esos colegios Son motivo de expulsión Pero según ella la perdonaban Ya que era quien cantaba las canciones de la iglesia Lugar en donde perdió su vergüenza al público Y tuvo sus primeras exposiciones y oyentes Yo soy muy cristiana Por así decirlo Pasa que no soy católica Si bien legalmente soy católica Porque me bauticé Pero por elección también A los 16 años Tengo como una religión Rara, dudosa Que la construyo yo misma Desde su primer banda de cumbia Hasta la última Siempre estuvo en desventaja Por no pertenecer al monopolio Que existía en aquel momento Claramente Hablando de este estilo musical Pero todo empeoró Con su última banda en Tucumán Ya que comenzaron a tener éxito Y se convirtieron en una amenaza Para otras bandas de cumbia Por esa razón Comenzaron a prohibirle shows A tal punto que Cansada de esto Decidió abandonar la cumbia para siempre Su primer tatuaje Fue en honor a su hermana Dice Siempre vas a ser La flor más bella De mi jardín Que es Una frase de una canción Bien Que mi hermana se llama Florencia Y desde entonces Se ha tatuado muchos más Y algunos muy llamativos Acá Frágil Como que con el que agarro el mic Tendés porque salen flamas Música Esto es algo que soñé una vez Y una señora me dijo que era éxito Ya tú sabes Fui uno de mis mejores amigos Que me graba los videoclips Acá un Acá dice fe Acá 14 Y acá rock Y acá tengo un fucking signo peso Si bien es algo de hace años Hay muchas personas que aún no lo saben Según han contado Kazoo y Bad Bunny Se conocieron por primera vez En un show Donde cantaron Loca Show en el cual Se besaron frente a todo el público Y desde allí Se mostraron muchas veces En sus redes Es un hecho Que pasó algo entre ellos Y aunque la relación No sea de nuestro interés Si me interesa Que escuchen esta anécdota Fuimos a un parque Una vez Y como que de noche Bien de noche Donde no había mucha gente Cerrado O sea es como un parque Donde hay juegos Para niños Céntricos En Buenos Aires Él dijo como Uy no se puede entrar Y yo le dije como Vamos a treparnos Y nos trepamos Y nos metimos al parque Y después un guardia Nos sacó Nos corrió Y tuvimos que correr Eso fue La anécdota Llegando hasta aquí Solo me queda decirte Que te copes dejando tu like Dale Si ya sé que el video te gustó Y si te gustaría ser más cercano A esta hermosa comunidad Puedes unirte a mi grupo de Whatsapp Con el link que estará En el comentario fijado Ahora si Esto es todo de mi parte Esto es Hagamos Tendencia ¡Gracias!